No, pero esa agua sí es rara, ¿no? Entonces, yo cuando era ignorante, soy ignorante todavía, yo sufría más. ¿Por qué? Porque estaba pegado en lo mismo que ustedes están pegados. En que si se mueren me vuelvo loco, en que si me dejan no sé qué, en que no sé qué. Entonces, yo empecé a meterme en otros mundos. Y esos mundos me han dado unas respuestas y una información que el común no tiene. Entonces, cuando tú espiritualizas todo sin desear ir a misa, sin desear estar allá, nada de esa vaina, uno le busca el sentido a todo lo que sucede, porque lo espiritualiza. Entonces, uno dice, bueno, se me murió mamá y papá. Entonces, uno al espiritualizar, ¿qué dice? La muerte es normal. Ellos no quieren que suframos por nosotros, porque ellos continúan su camino. Ellos cumplieron, agradecerles todo lo que hicieron, perdonarles todo lo que me hicieron, que ellos me perdonen todo lo que yo les hice, etc. Y llega a la mente que uno los deja ir y los recuerda y de vez en cuando chilla, pero no siente el dolor de la desgracia. No hay desgracia, sino no ve la gracia de la muerte. Por ejemplo, alguien que esté sufriendo por una enfermedad, uno dice, y chilla porque se le murió, pero no piensa cuando él sufría en la enfermedad. Pues mejor que se fue, porque ya por lo menos se liberó de los dolores del cuerpo. Y del alma, porque la enfermedad es primero del alma y después es del cuerpo. ¿Cierto? Entonces ya uno dice, se murió y uno se alegra porque se fue. Porque le tocaba. Lo que él de pronto nunca nos dijo, pues al espiritualizarlo se lo dice en agua. Y uno se vuelve más libre. La Biblia dice que la esclavitud y todo eso se ha escuchado. Que no seamos esclavos de no sé qué, que no seamos esclavos de no de qué. El apego es el esclavo de eso. ¿Cierto? El apego es de todo, de la materia, de las personas, de la plata, de todos. Todos los apegos son malos. Sí, es verdad. Tú tienes un carro y se chocó y el carro quedó vuelto nada. Uno dice, pues, bueno, pues bótelo porque qué más, ahí se lo regalo. ¿Cierto? Tome su carro. Pero uno dice, estoy vivo. Ya tengo carro. ¿Eh? No, voy a ver un carro hoy. Entonces ya uno dice, se perdió y no siento nada. Y siento una satisfacción cuando pierde algo y no siente nada. Una alegría. Miren, cuando yo perdí un apartamento, tuviera la alegría que sentí. Porque me di cuenta que yo no estaba pegado a eso. Pero me llegó un problema, que estaba pegado era la persona. ¿Cierto? No estaba preparado yo para el desapego de una novia. Pero pasó el tiempo y me enseñó esa experiencia. Qué rico hubiera estar uno desapegado hasta de la mujer más hermosa. Así tenga la nalga más hermosa. Pero, qué berraquera uno es sentir que se fue. Y uno, chao. No, tranquilo, exacto. Y la quiere uno y todo. Y uno dice, chao. Seguiré adelante porque uno me va a dejar tumbar porque otro me tumba. O porque me hace así. Porque el otro solo le hace así. Y uno es el que se tumba. Y yo decía, qué berraquera no sentir. Yo, por ejemplo, ahí tengo una amiga. Y yo salgo de vez en cuando con ellas. Y les he medio explicado el desapego. Y les ha traído satisfacciones. Y por ahí, cada año nos vemos. Y alegría cuando nos vemos. Y ya saben que no hay sino un afecto muy espiritual nomás. Que es más a favor que... Sí, exacto. Y sienten una alegría, la verdad, que aseguro. Como que, a ver... Y yo les digo también, chao. Y nos vemos pronto. Entonces, uno debe desapegarse a todo. Se te cayó este celular ahorita y se dañó. No tengo plata, pero me... Yo estoy dando celulares hasta de 500 mil pesos. Y yo como que... Pero de piedra. De rabia. Sí, pendejadas. Sí, pendejadas. ¿Cómo que? Me da igual, la verdad. Sí, pero lo feo es lo explosiva. Que la explosión se vuelve fuerte. Sí. Al último lo invade a uno cualquier pendejada. Y uno dispara. O sea, a veces es un disparo. ¿Qué tal tú con un arma? Le da una... En la espinilla le da una. No, por ejemplo. Y yo por eso no... O sea, como en ese sentido de la pegamia, las cosas no te ganan. No, pero también es derroche. Porque las cosas también tienen su ciclo de vida, pero no forzado. Tú mataste el teléfono. Sí. No es mejor que se dañen porque les tocó, pero sin... Sin totearlo. Sin totearlo, ¿cierto? Cumplió su misión. Claro, pero mira qué me ha pasado. Yo una vez asesiné un teléfono. Que era de Juanchito. ¿Cierto, Juanchito? ¿Te acuerdas cuando era niñito? Me daba rabia porque tú lo mantenías prendido. ¿Por qué? Pues yo me arrepiento de eso. ¿Sí? Claro, porque fui muy grosero con Juancho. Muy... Yo la única cosa que, perdón, que me arrepiento es de un día pero tanto no es feo, no es feo, no es feo, no es feo, no es feo. ¿Primero o segundo? El propio, propio. El verdadero papá. ¿Tú cómo llamas entonces a quien te cuidó? ¿Tú le dices papá? Papá. Pero no es mi papá. O sea que por eso yo pregunto primero o segundo. ¿Qué? ¿A mi papá don? Claro. Pues es mi verdadero papá pero en ese momento mi verdadero papá... ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Le contesté tan horrible que te juro que todavía me arrepiento. ¿Qué? Ah, eh... Le contesté. ¿Qué le dijiste? Le dije que no es un día difícil. ¿Está reformándolo, Juanchito? No, porque no puedo ir a ti para ver que en la ciudad. Ah, bueno. No, y al final el mejor arrepentimiento, ¿saben qué es? ¿Sabes cuándo hay verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay perdón, no? ¿Cuándo hay perdón? ¿Y qué es eso del perdón? Es cuando uno no lo vuelve a hacer. Es el verdadero arrepentimiento. Un ejemplo. Yo le rompí a Juanchito de teléfono. De la piedra tan verdadja que me dio porque ya le decía que no lo aprendía. Y exploté. El verdadero arrepentimiento es que yo no lo vuelvo a hacer. Ni con él ni con nadie. Ahí sí hay ese arrepentimiento. ¿Por qué sí no lo vuelve a hacer? Pues yo me arrepentí, pero... Pero qué, ya mismo no está. Ya no está, pero por lo menos ya con otros seres queridos no lo vuelve a hacer. No es tanto replicarlo con la misma figura, sino con los otros. Porque papás es lo que uno tiene. Esos buenos amigos o amigas que hoy tienen son mamás y papás. ¿Cierto? Tú eres mamá y papá en cualquier momento. ¿Usted sabe la teoría del pan? Cuatro. Cuatro. Primera vez que no se ríen, ¿no? Sí. Es que tanto tú como cualquiera desde lo más chiquitico asume momentos de papá, de adulto y de niño. O sea que un chiquitico, así chiquitico, cuando está reprendiendo a alguien, toma el papel de papá o de mamá, si es mujer. Un gran doto, cuando está cagado en la risa, es un niño. O sea, asume el rol de niño. Y cuando nosotros tomamos decisiones, asumimos roles de adultos. O sea que el pan en todo momento está con nosotros. En todo momento. Tú puedes criticar, yo soy papá. Porque te estoy diciendo cosas que, como el papá, cuando uno debería aconsejar. Pero los hijos nunca lo escuchan a uno. Entonces uno es más papá con los demás que con los hijos. ¿Cierto? Sí, así es. Y ellos son más, ellos son más, ellos son más, hemos dicho, los hijos son los más desconocidos que uno tiene. Que ellos nunca se muestran como son, o ni uno mismo. Entonces uno asume ese rol en cada momento, padre, adulto y niño. Así sea, así chiquitico. Un chiquitico cuando está cuidando al otro, chiquitico, asume momentos de papá o de mamá. O cuando toma decisiones así chiquitico. De no salirse de la calle ya es adulto. ¿Cierto? Entonces, dentro de tú, inmadurez como yo y como Juliano y como Juancho. Tú tienes que aceptar que cuando alguien se va, tú tienes que tomar eso con cabeza de madura, de mujer de este mundo. No es la ignorancia de, yo me mato. Me voy a elbo loca y resulta por ahí, verdad, caminando en bola. Seguro. O en una clínica de reposo amarrada ya. Por tú, inmadurez. Porque eso es ser uno muy inmaduro. O sea, yo sé que todos somos inmaduros. Y nunca llegaremos a ser maduros. Porque siempre estaremos aprendiendo. Pero dentro de esa inmadurez uno tiene que ser lo más maduro posible. ¿Qué tal tuve 50 años y se murió tal persona ahí? Dijo, ahora si me quito la ropa, me volví loca porque yo estaba esperando eso. Sí. Dice, ya lo estaba esperando. Le pasa que llegó a los 50 años. Dice, no, hay que vivir bien para morir bien. O sea, si nosotros aprendemos a vivir bien, nuestra vieja va a ser chévere, tengamos o no tengamos. Y viejitos que mueren muy bien. A ver, me gusta la vida de los costeños. Costeños bailan a los 80 años. Tienen amigos a los 80 años. Se reúnen, echan chistes. Le cogen el culo a las viejas y viejitos. O sea, sobrado porque... Sí, tienen un ambiente... Viven muy sobrado. A mí me gusta eso de la costa. Lo que no me gusta de las mujeres costeñas es que pegan muy duro. Muy ordinarias, son muy posesivas. A mí eso sí no me gusta. Y son muy lindas. Pero a mí mujer posesiva yo me alejo porque eso es un problema para uno. Más tarde, ¿no? Entonces las costeñas son muy lindas, pero son... Uno de hombres lo tienen, pero eso sí. Y son celosas a morir muchas. Muchas, ¿no? ¿Por qué? Y si me daba cuenta de también por la esposa de mi papá. ¿Tú la conociste? No, pero ella no tenía ni una relación de cura. No, es que eso... Eso es cultural también. Porque es que de niños viene a la mamá a gritar y madriar y decir... ¿Usted qué andaba con esa vida? Y me preguntaba... ¿Usted qué hacía hablando con esa de la esquina? Todo es un problema si uno habla con una mujer. Y uno no es dueño de nadie. O sea, en la vida real uno no es dueño ni del marido ni de los hijos. ¿Cierto? Entonces lo compran a uno a través de un papel que dice... Esposo de tal. Y lo cogen a uno como una propiedad. Y como es propiedad, entonces lo polichan a uno. Se dice polichar, ¿sí? No, el de polichar, brillar el carro. Lo polichan a uno, lo llevan para allá, le dicen siéntese, hacer una seña y ya uno se para. Entonces uno no es propiedad. Y hay mujeres que lo tratan a uno como propiedad y eso es feo. Eso no es propiedad de nadie. Nadie. Si se quiere ir, váyase tranquila, eso. Eso. Libre. Toca darle confianza al otro y salga y llegue a la hora que llegue. Confiemos. Que cuando él deje de quererme, pues chao, váyase. Eso opino yo. Es que ahí sí debe ser. Yo digo otra cosa. Si digamos tú encontraste a una persona, por lo menos en los pantalones, de llegar y decir, oye, mira, pasó esto, pasó esto. Estaba tan bueno. Es que, o sea, así a uno le duele a uno. Claro. A esa persona. Así le duele a uno, uno tiene que entender. Sí, si encontré a otra persona es porque ya conmigo no es feliz. Y si siguen, se queman. A mi tía, ¿dónde? Chévere, ¿no? ¿Cuándo la mandó? No, la acusó en el Facebook. Ah, qué tal, ¿no? Miren, esta persona, con esta persona, se encuentran, se conocen, se cuadran, duran 50 años. Y no se separan, no se separan porque murieron, sino porque se mamaron. Antes aguantaron 50 años. Esta, ya no tiene nada que darle a la otra. Porque tú ya conoces todo el aprendizaje que yo te di. Y la otra persona, ya no tiene nada que darme. Cuando ya ninguno tiene que darse, cuando ya ninguno tiene que darse, se acabó esta vaina. Y cuando se acaba la vaina, entonces toca es aceptar que los dos cumplieron ya su ciclo. La cumplieron, si ustedes continúan, ya no tienen nada que darse, se matan. Porque los dos están frustrados. Los dos no quieren seguir con el otro. El uno con el otro y el otro con el otro. Y por la frustración es que se matan. Esas parejas que se matan es por la frustración. No es porque se odien. Es porque ninguno de los dos ha dejado que el otro se vaya. Y este dice, no, yo mato a esta vieja marica porque para librarme toca matarla. Y por eso es que hay asesinatos. No es porque la odie, no. Es porque siente que si se va, ella no lo deja. O él. No la deja. No la deja ir. Ya sea con amenazas o con torturas psicológicas. A lo último, para uno no va a llegar a ese término. Ya cumplimos nuestro ciclo. Chinita, chao, chao, adiós. Tenemos diez hijos. Los hijos no tienen nada que ver en esto. Seguimos con buenas relaciones porque ellos nos unen. Y continuamos. Yo, por ejemplo, yo hablo mucho de la mamá de Juancho. Cosas feas que tiene, pero tiene cosas muy bonitas. Qué amigotes tan sobrados. Ella siempre, que viene a Bogotá, va a la casa. Y si yo voy a Medellín, seguro que paso a la casa de ella. Conozco al marido. Tenemos buenas relaciones. Bien. No estamos peleando. Usted, ¿por qué está con ese? Que no, ya nosotros ya cumplimos nuestra misión y nuestro ciclo. Y yo no tengo nada que meterme allá. Para regalarte una casa, te la regalé. Porque ha sido muy buena conmigo. Sin estar dándonos besos, ni ser amantes. No somos nada. Pero ella, como mamá de mi chino, ha sido muy buena. Muy buena. Tanto conmigo como con Juancho. Y se merecería una casita. Pero qué tal una culebra que me joda la vida. ¿Cierto? Que me lleve matoncitos, que me vaya a la Boulanger y me coloque los calzoncillos al revés. No, no, no. Porque hay mujeres que lo quieren ver a uno muerto. Después de una relación. Hombres también. Entonces, por eso es que yo agradezco mucho lo que es ella. Ella es muy noble. Noble como Juanchito y como yo. Hasta yo, yo creo que yo soy más malgeniado que ella. Entonces, todo eso marca. Y uno dice, si algún día puedo ayudarle, la ayudo. Porque ella es buena. Pero qué tal una vieja de esas. Que uno dice, uy, yo cómo me metí con esa vieja. ¿Cierto? Yo sí, el peor. Mucha gente puede decir, uy, el peor error con esa china. Lo que le pasó a mi hermano. Se casó con una china que todo el mundo le decía que... Y ahí lo tiene hasta acá. Ya se pararon, pero lo tiene. Le está quitando la hija. Influenciándola para que la niña no vaya y lo visite. Eso se llama viejas enfermas. Frustradas porque no pudieron tener al macho en la casa lavando ropa. Porque ella lo que quería era eso. Tener al macho alfa encerrado en una burbuja de cristal. Muy bonita. Pero nada de felicidad. Entonces, ¿qué saca a uno con tener un castillo? Y viene infeliz allá. Yo siempre le digo a las chinas en las terapias. Yo le hablo a Calzóquita y le digo, tú si eres una huevona. Se mete con ese borracho, con ese marica que es un reguetonero que se la pasas agarrado con la gente. ¿Quién? Hay gente que casos que me han pasado. Y ese reguetonero te pega en la mula y te trata mal y tú contenta. Y después viene a quejarse. No, ustedes tienen que tomar decisiones. Sabias. No pensar en que lo amo. O porque tiene una nalga redonda. Sí, porque se van en solo lo físico y ¡ay, ese Dios me encanta, es que ese culo! Eso no sirve para nada. Eso solo sirve para empujar y tirar peos. Nomás. Entonces se van en solo por eso. Es muy verdad. Sí. Eso es muy superficial. Pero va a haber un hombre bueno, se encuentran y eso sí también lo vuelven ocho porque como ya dicen que es huevo. Sí. Entonces, ¿al fin qué quieren? ¿Un zorro de esos que las maltratan o alguien que las trate bien? Uno no entiende a veces qué es lo que quieren. Uno mismo también. A veces tiene una buena mujer y uno no la valora. ¿Cierto? O a veces tiene una pecueca mujer y ahí la tiene aguantando todos los días uno sus malezas y sus curiosidades enfermizas. Y uno ahí es que por no dejarla. Más enfermo uno. Yo creo que es más loco el que está con un loco. ¿Cierto? Es más loco porque no ve la locura del otro. O tan bueno uno ve la locura de él y decir, no, este marica es un borracho. No me sirve. Lo proyecto en mi hogar y ese man me va a pegar. Me va a encerrar. Me va a celar. Me va a maltratar. Me va a torturar. Todo lo terminado en narra. Y de ahí, sáquelo corriendo porque uno no puede ser loco como ese que está ahí o como ese. ¿Sí, no? Claro, uno no puede en su locura no tener otro loco en la casa. No, porque nadie tiene un loco. Claro, no se soportan. ¿Cómo será? Creo que fue Nietzsche. Creo que fue Nietzsche. ¿Te acuerdas de Nietzsche? El filósofo. Un loco filósofo, loco para la época. Yo hoy en día lo leo y es muy bueno. El borracho tiene unas cosas buenísimas. La mamá se lo echó de la casa. Una viejita. Y lo echó, imagínense, echándole las cosas a la calle en el año, calculó 1800 algo. Diciéndole, usted se va de mi casa porque aquí dos filósofos no pueden vivir. Le dice la viejita. La viejita que ni sabía de filosofía le dijo, aquí dos filósofos no pueden vivir. Lo sacó corriendo y dijo, dos locos no podemos vivir acá. ¿Y lo echó? ¿Ya hiciste la tarea, Juanchito? ¿Quién? ¿Ya tiene impresora? Ah, bueno. Entonces, uno va y evalúa los hogares cuando uno está tratando, haciendo triangulación de familias. Por ejemplo, en el colegio. Los papás son locos. ¿Por qué? Porque la mamá, por ejemplo, hay un caso, te voy a decir un caso de San Jorge, que creo que te dije algo en que ella. La mamá vivió en la calle, debajo de los puentes, y de vez en cuando va a dormir debajo de los puentes. Y ya tiene casita. El papá es un malpatriple. Eso solo es tomando, viola vacas. Se come las vacas de un potrero. ¿Qué? Ahí en San Jorge. O sea, las amantes son las vacas. El hijo, quiere, él vive, él no permanece en la casa, es un matoncito. Y él, él ya tiene toldo en el A.L., que es donde están todos los drogadictos desechables. Locos todos. Entonces, el niño que está haciendo, que ya tiene la edad de Juancho, está asumiendo el proyecto de vida de la mamá, que es vivir en la calle. Que ella ya no vive en la calle 100%, pero él sí asumió el proyecto de vida. El papá, pues con su locura, pues ya muere porque son viejos tercos. Eso no cambia ni para el verdadero. Porque para ellos cambiar, es perder la hombría. Porque ellos son machos. El orgullo y el ego los tiene invadidos. Entonces, ellos dicen, yo cambiar para que me la monten aquí, porque es que en San Jorge es pesado. Dicen, para que me la monten aquí los que yo matoneo y todo. No, no, no. Primero muerto que volteado. Entonces, hay familias locas, 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 locas. Aún en Venecia hay familias locas, porque cada uno tiene su locura. Yo tengo mi locura. Todos tenemos nuestra locura. Pero hay unas mejores que otras. Y hay unas locuras peores que otras. Entonces, uno escoge, pues por lo menos la que sea más atractiva para uno. Mis locuras son las que sean más atractivas para mí y para el otro. Y hay otras locuras que se escogen que solamente sean atractivas para mí, pero para ninguno más. ¿Por qué mata? El que mata es un loco. Y esa dulzura, esa locura es solo para el loco, para el asesino, pero no es para el otro. Pero hay locuras ricas. Por ejemplo, la locura de esta China, que se ríe harto, eso es bueno porque es para ellos y para los demás. Hay locuras que ayudan, pero hay otras que perjudican. ¿Cierto? Entonces, ¿con cuál locura tú te quedas? Con la que sirva para otros. ¿Cierto? Porque nadie hay cuerdo. Eso sí, ni siquiera Jesús. Jesús salió loco de acá. Ese le pasó lo de una amiga. La mandaron aquí a esta tierra. Y eso salió loco, loco, loco de acá. ¿Vale? Se le dio la misión y el verraco ya no estaba creyendo. Cuando dice, mira, eso he olvidado. Allá en la cruz dice, Padre. En un momento dudó. Después dice, acuérdate de mí. Porque él ya estaba dudando de que había algo más allá. Estaba dudando. Al último se recuperó. Pero aquí el que entre a este mundo, prepárese para la locura. Y el que no se deja loquear, es el loco para la sociedad. Es el loco de la sociedad. El cuerdo es el loco de la sociedad. ¿Cierto? Cuando yo hablo de extraterrestres y todo eso, mucha gente no cree, pero yo soy más cuerdo que ellos. Porque yo estoy... Claro. Es que una pulga puede ser un extraterrestre. Mírenla y verá. Lo que pasa es que se adaptó. Aún nosotros somos extraterrestres. Nosotros no somos de acá. Nosotros nos adaptamos y empezamos a dominar a los animalitos. A joderle la vida. Si nosotros fuéramos de acá, seríamos como los animales. No destruiríamos esto. O sea que nosotros no somos de acá. El animalito nunca destruye su hogar. Porque él sabe que él es de acá. Nosotros como el inconsciente dice que esto no es de nosotros, porque nosotros no somos de acá. Pues destruyámoslo. Así es la vida. Bueno, por lo menos la cabeza está volando. ¿Está por ahí? ¿Dónde andas? A ver, dime dónde andas. ¿Dónde andas? Sí, que debe ser algo rico. ¿Dónde andas? Tiene una cabeza... Llena de rojo. Pegada al cuello. O pegada a las orejas. Uno no sabe si... Si está pegada a las orejas. O las orejas están pegadas. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Bueno, algo por el estilo. Es que como él está hablando ahorita. Él me decía... Él creía mucho de una pelota que era rota de los extraterrestres. Él era amante eso. ¿Esta karateka? Él, por ejemplo, se compró un telescopio. Y ese era aficionado buscando... Buscando patas. Y uno estaba buscando extraterrestres. Y cuatro patas. ¿Y qué era? Eran las arañas gigantes. Sí. Me intenté asustar, pero al último... Me di cuenta que... Que sí hay extraterrestres. No, es que eso hay. Es que no puede haber. Es que no más aquí, en esta habitación, que es un universo sin fin, para lo que no vemos. Y hay vida. Para lo que no vemos. O sea, hay vida que no vemos. Aquí está. Entonces, si nosotros... Estamos también en un cuarto. También gigantón. Y nosotros ni siquiera nos ven. Eso nosotros no podemos ser los únicos. Si fuéramos los únicos, no habría una pulga, un piojo, un ácaro, un perro. No habría nada. Porque es que todo es una manifestación de que hay mucha vida. Nomás en tu cabeza, en tu cuerpo, cuánta vida hay. Se mete uno y eso hay movimiento. Y miren, está comiendo a no sé quién. ¿Seguro? Sí, puede ser. Claro. No, y la hay. Sí. Tú te metes en el este y ve cómo se empiezan a comer entre ellos. Y a defender territorios. Sí. Y a invadir otras especies a otros tipos de bacterias. Hay invasiones igual que nosotros. Como es arriba, es aquí. Como es abajo, es arriba. Y nosotros estamos para muchos arriba y para muchos estamos abajo. Entonces, imagínate. Nosotros somos hechos de partes de seres vivos. Muchos seres vivos hay de nosotros. Y si ellos no están ahí, nosotros no existiríamos. Tú ves las plaquetas. Las plaquetas. Y ves los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Y tú lo ves así en cámara lenta y todo. Y ves cómo entre ellos se cooperan. Son seres vivos. Entre ellos se auxilian seres vivos. Los glóbulos blancos. Que tienen otra forma. Y tienen una conciencia. ¿Qué es? ¿Pero cuánto es? ¿Pero cuánto es? No sé, pero veamos. ¿Y qué es? Es una tarea que a Juancho le toca hacer como si fuera una entrevista como para un trabajo y tiene que llevar documentos de universidad a todo. Esto tiene por ahí unos 12 centímetros. 12 por 9 más o menos. Yo por lo menos estoy contento de mi locura porque me he metido a otros mundos que muchos no han entrado. ¿Desde dónde entro a esas dimensiones? Desde acá. Porque el pensamiento, el pensamiento es más rápido que la luz. Y el pensamiento vuela tanto que se comunica con otras dimensiones. El pensamiento no es materia. Entonces, como no es materia, accede a otros lugares. Imagínate estando dentro de acá. Imagínate dentro de esa silla. Es porque estás adentro. Imagínate ahorita hablando con tu papá. Que tú dialogas a hablar harto con él. Porque accedes a la dimensión donde él está. Y nosotros tenemos esa capacidad. Ve allá a otro planeta. Allá, eso es chiste. Todo lo que nosotros tengamos en la imaginación es chiste. Lo que no imaginemos, todavía no lo conocemos. Todo lo que uno imagina es porque ya lo conoció en algún momento. Televisor. ¿Ya tú le imaginaste? Radio. Ropa. Es porque conoces, ¿cierto? ¿Qué es un pilón? ¿Qué es un pilón? Entonces, si ve, porque no lo conoce, entonces no accede uno a la forma. ¿Como que qué es? El pilón soy yo. Yo soy muy piloso. Entonces, si tú ya tienes la idea que es pilón, te sabrás qué te imaginas. ¿Pilón? ¿Qué fue lo que me dijiste que eres tú? Un piloso. Entonces, ¿qué te imaginas? Si ya sabes que es piloso. ¡Uy, qué pila este chino! ¡Uy, inteligente! Es verdad. Entonces, hay muchos pilosos. Hay muchos pilones por ahí. Entonces, ya tú tienes la representación intelectual de la cosa. O sea, cuando yo te digo, silla, ¿qué tienes ahí? ¿Una silla? No. La silla, miren allá. Tienes la representación intelectual de la silla. ¿De la silla? Pero la silla está allá. Acá. ¿Ulianov? ¿Ese no es Ulianov? No. Esa es la representación intelectual de él. Acá. ¿Cierto? Sí, sí. Es la explicación teórica. ¿Qué tiene una imagen? ¿Cierto? Y la imagen te lleva a una emoción. Todas las imágenes lo llevan a sentir algo. Por ejemplo, asesinos. ¿Qué te imaginas? O sea, me imagino a unos asesinos, ¿no? Sí. Tengo la imagen. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Por ejemplo, yo cada vez que me imagino a un asesino, yo digo, hijo de puta, es mal parido. De una, eso sí. O sea, que yo siento rabias por ellos. ¿Cierto? Entonces, eso lo lleva a uno a una emoción. Y esa emoción es lo que le enferma a uno. Entonces, si tú recuerdas algo del pasado feo, automáticamente vienen unas imágenes, ¿cierto? Y de esas imágenes, unos sentires. Y de esos sentires, una afectación en el cuerpo. Porque para el cuerpo, que es una máquina, de acuerdo a lo que uno siente, crea sustancias. Entonces, crea la sustancia de la tristeza, la sustancia de la alegría, la sustancia del miedo. Y esa sustancia, cuando invade el cuerpo, hace que uno sienta algo feo. Identificado como miedo. Identificado como goce. Identificado como alegría. O como rabia. Entonces, por eso es que uno tiene que, volviendo otra vez, tiene que uno limpiar. Todo eso. Y ahí es la tal purificación. Entonces, ¿por qué hoy en día yo soy más feliz estando como esté? Yo puedo tener problemas con Juanchito. Regaño, pero no estoy tan infeliz como hace unos años. ¿Tú eres también, verdad? Sí. Porque no vi que estuviera bien con mi mamá. ¿Y ayer se lo entregó fácil o...? No, fue por fiscalía. Yo llevé abogado. La verdad es que en esa época había un padrastro que le pegaba a Juanchito. Y yo me enteré. Pero por observación, como te cuento. Eso es que él llegó de vacaciones y lo vi extraño y ahí fue que... ¿Y ayer por qué permitía eso? Porque hay mujeres que prefieren un hombre que los hijos. No. Sí, ahí. Hay mujeres que abandonan los hijos por un señor y les da miedo ponerse los calzones y decirle al señor, usted no me toca a mi hijo ni por el barraco o se va para la miércoles. Así uno tiene que ser. Yo le he dicho a Juanchito, si algún día yo me meto con alguien. Y vivimos los tres. Si ella no quiere a mi chino, conmigo pierde. ¿Por qué tiene que ser afina? Claro, porque mi chino es mi chino. Y yo lo conozco desde que nació. Y es mío. No como propiedad. Sino él es... Él es un espermatozabro mío que creció. Entonces, yo a Juanchito le defiendo así sea la dama más bonita y tragado. Y si no le gustó, aliste sus chiles y váyase. Porque es que los hijos... No, ¿te imaginas a alguien que toca a mis higas? Yo lo mato. Yo no tanto lo mato porque me voy a la cárcel y dejo a mi chiquito solo. No, pero es un sentido figurado, ¿no? O sea, como que a ver... Sí, pero las palabras se cumplen. Después uno resulta matando a alguien sin darse cuenta. Yo no sé qué le hago, en serio. Y Juanchito, yo digo que él es un buen hijo, que él es noble y no se merece... Yo lo he tratado feo. Pero no se merece que lo maltraten. Ni yo, ¿cierto? Y uno es muy ignorante como papá. Por eso es que yo he cambiado muchas cosas. Porque uno se equivoca. Porque uno es muy ignorante. Pero, de todas maneras, yo a Juancho le defiendo. Le defiendo. Y no solo de una mujer que la trate mal, no. O sea, digo que viviera conmigo. Que si se deja maltratar de la novia, allá él. Yo si no me voy a poner a defenderlo. Él es el que tiene que asumir que lo respete la novia. Dejarla, que es lo mejor. Uno no debe estar peleando como perros y gatos, sino más bien decirle, no, no, no. Los dos somos diferentes. Pensamos diferente. Nos tratamos diferente porque tú eres sale y yo soy aceite. Yo no es que... Entonces, mejor separemos. ¿Cierto? Pero mientras que Juancho esté conmigo y que alguien lo vaya a tocar, yo lo defiendo. ¿Y la mamá no te dice nada más? No, ella dice que está mejor conmigo. Ella lo quiere mucho, lo quiere mucho. Pero ella sabe que de todas maneras yo estoy con él. Ella no puede porque esa hija trabaja mucho. Ella sabe que le gusta la rumba. Entonces, también pues dirá, pues, no quiero que mi hijo también se me meta en este cuento porque esos cuentos son horribles. Todo el desequilibrio o todo en extremo es malo. Y Juancho afortunadamente entiende todo eso. Por la misma bondad de él, ¿no? Juancho es muy bueno. Juancho sabe que es lo feo mío, que es lo feo de la mamá, que es lo bonito. Juancho sabe que es lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de nosotros. Y Juancho tiene cosas extraordinarias. Mejores que yo. Chévere. Entonces, lo único es que yo digo, cuando Juancho labore su propio estilo de vida, yo se lo respeto. Pero que esté bien ubicado. De lo contrario, yo le censuro. ¿Quién era? Entonces, de verdad que los chinos no merecen, los hijos de uno no merecen. Uno a veces los maltrate y viene otro marica y los maltrate, no. Otra hija. Yo por eso es que no me he metido en serio con nadie también. Segundo, vale plata uno estar con alguien. ¿Cierto? Vivir con alguien, eso es... Sí, eso es complicado. Y si uno no tiene estabilidad económica, nosotros no tenemos estabilidad porque nosotros nos rebuscamos. Eso detiene que uno no se formalice. Yo el día que esté bien, yo nunca he vivido con nadie. Pero si algún día estoy bien económicamente, hago lo intento. Para ver qué es la vaina. A ver qué tal es eso. Bueno, si la gente está en reunión, ¿para qué contexto? ¿Quién? No, que es el amigo de la vieja. Lo llama la fiesta y me dice, que no me lo meto. ¿A cuál? El del partido, no. El hijo de Sarmiento. Ah, ya. El que se llama el hijo de los... Los Sarmiento los que tienen harto negocio. Empresas y todo eso. Millonarios. No, 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 no. ¿Cuántos se llaman Carlos Flores Sarmiento? ¿Pero qué se ha tenido aquí de los Sarmiento? Esos son de los... De los mamertos. ¿Cierto? Esos son de los que se pegan al palo más corrupto y el que más sombra le dé. Sí. ¿Cierto? Es que todo empresario se mete a políticos porque... Ah, es de los... ¿Cómo es que? ¿Eso es de Julio o no? Esos son los de los Sarmiento. Esos son... No me acuerdo de política, pero... Entonces, ellos son de los que se meten de políticos porque es que ellos ganan mucha plata. Pero no en sueldo. En robos. Porque el fisco, que es la plata del Estado, la que... La carretera y todo eso, se la consumen ellos. ¿Es testigo de ellos? ¿Pero si tiene como discusión de... Como... ¿No? Claro, porque esos son los que preparan para ser los presidentes después. Las ticas se mueren de examen. Sí. ¿Mañana? No, a las cinco. De pronto, de mañana, de Sergio. ¿Usted que no llega acá? A las cuatro. Entonces, quiero salir. Porque estos días he estado pegado en clases y quiero salir. Cuando yo me muera, me siento, lloro un poquito y me huelo. ¿Por qué vas a llorar tú? Por decir... Adiós pasado, créeme. Por la nostalgia de dejar uno... Porque uno se apega. Pero entonces uno ya no es el apego enfermizo, sino el apego de agradecimiento. Gracias, porque me dejaron entrar allá hace Planeta Azul. Sí. Porque me dejaron crecer como animal. Crecí como animal allá. Es algo para ser menos animal. Es algo para ser menos animal. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde yo digo que... Que miraré así y digo, chao. Dicen los muertos que cuando se salen del cuerpo se ven horribles. Esto lo ven horrible, horrible. Porque como eso no es esencia espiritual. La esencia espiritual es... Es que es una vaina, pero... De hecho que uno no tiene ni fealdad ni belleza. Pero que inspira una cosa muy bonita. Cuando ven así el cuerpo y es que dicen, tan horrible es eso. Yo en eso... No, yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Es una vaina horrible. Es como... Pero que tan cierta ahí se llama de los espíritus. De los que supuestamente hacen daño. Claro que hay espíritus dañinos. Lo que pasa es que nosotros fuimos... ¿Con esas almas, por ejemplo, qué sucede? Nada. ¿Por qué se vuelven malos? Lo que pasa es que yo creo que en el aprendizaje la maldad y la bondad no existen. Existen más bien la falta de información. Entonces cuando uno nace en espíritu o aún así como persona, Uno como no tiene información, uno es ignorante. Un ejemplo. Nace un niñito, chiquitico. Y nació con fuerza. Y de pronto cogió una pistolita ahí. No sabe qué es eso malo ni bueno. Y se le disparó y mató a la mamá. Él no tenía información. ¿Cierto? No sabía que ni siquiera tocándole ahí el pispirispi iba a explotar una vaina. No sabía nada. Entonces, para el mundo, un niño ya malo. Porque mató a la mamá. Ahora, hablamos del espíritu. El espíritu nació nuevecitos, yo no sé cómo. Si fue con 69, con 72, yo no sé cómo. Pero nace un espíritu. Y el espíritu también tiene que llenarse de información. Entre más información tenga, uno mejor es. Pero no quiere decir que sea peor, porque no tiene información. Sino simplemente, él da lo que tiene. Él da lo que tiene. Nosotros nos podemos hacer un trabajo entre los cuatro. Tú sabes harto de panadería. Tú nos das ingredientes para que hagamos un pan. Y nosotros hacemos un pan de lo que tenemos. Y va a quedar duro como una piedra. La dureza es el sinónimo de lo malo, ¿no? Uy, ese pan tan malo. ¿Cierto? Pero esta China está llena de información. Que ya sabe hacer el pan para que quede blandito, para que crezca, todas las cosas. Entonces, nosotros con lo que tuvimos, vimos. ¿Cierto? Hasta ahí llegó nuestro conocimiento. Y nos equivocamos. Pero esta China nos da los secretos para que no nos sigamos equivocando. Y dimos un salto a la evolución. Y ya el pan nos quedó mejor que el de ella. Porque vivimos más allá de lo que tú veías. Y ya no sacamos el pan que tú hacías. Sino sacamos el pan marica, el pan roscón, el pan francés, etc. ¿Cierto? ¿Cuál es el pan marica? El amigo del roscón. El amigo del roscón, entonces, no es que sean malos. Lo que pasa es que para nosotros, ellos nos hacen daño porque ellos no tienen para dar lo que nosotros tenemos. Ellos no conocen el amor que nosotros conocemos. Ellos no conocen la bondad, no conocen la solidaridad. Entonces, cuando ellos se llenen en el tiempo, o hablemos de no tiempo, porque por allá no hablan de tiempo. Es decir, en sus diferentes estados, cuando ellos se van llenando de buena información, van creciendo. O sea, que hay una posibilidad de que nosotros también fuimos bárbaros. Hay una posibilidad de que nosotros también fuimos tan malos como el más malo que hemos conocido. Tan violadores como el violador, tan asesinos como el asesino, en otros momentos. Y ahorita y también viven todo lo que hemos avanzado. Entonces, ¿por qué viven la maldad, entre comillas, no? La maldad y la bondad. Porque si uno no conoce la maldad, no sabe qué es la bondad. ¿Cierto? Si el malo no conoce la bondad, no puede acceder a él. El malo no puede decir, oiga, yo soy malo. Pero si él conoce la bondad, dice, oiga, yo soy muy malo, yo tengo que empezar a cambiar. Porque gracias a qué? A conocer la otra parte. Pero es que aquí uno tiene que convivir con todo eso que nos pasa. Si nosotros no conociéramos sino la bondad, solo aleluya es como en el cielo. Qué aburrimiento. Todos aleluya, aleluya, abrazos siempre, horrible, ¿verdad? ¿Cierto? Yo creo que en el cielo yo me aburro. Seguro, todo el mundo cantando, todo el mundo comiendo pollo. Todo el mundo con sus viejitas y nada de aprendizaje, yo me aburro. Para supuestamente, ¿cuál es el cielo con unos amores? El cielo es una creación del hombre. Concepto. Porque sabe que es, porque también saca otro concepto de que es infelicidad, que es felicidad. Entonces para darle nombre más trascendental, la felicidad llamémosla cielo y la infelicidad llamémosla infierno. Entonces, en sí, nosotros vamos a ir a otro lado y vamos a conocer también espíritus malos, que es lo que llamamos malos. Espíritus muy bondadosos, espíritus como nosotros imperfectos que todavía nos equivocamos, todavía tenemos cosas feas. El espíritu es un ser, como decir, una púlula y un perro. Es un ser con otra estructura molecular, eso es el espíritu. Entonces, ahí está terrestres con estructura molecular como la de los espíritus. Muchos, pues los que se apegan, se quedan un tiempo largo, hasta que tengan conciencia de que deberían de seguir en otros lados. Porque se dieron cuenta que, no que perdieron tiempo, sino que hay que seguir adelante conociendo otras cosas. Entonces, si uno se apega acá, para nosotros es muchos años, para ellos no es nada, es un instante. Porque es que allá no hay tiempo. Entonces, estar aquí en la tierra es un instante. Para nosotros puede ser dos mil años, o cinco mil años. Un espíritu pegado ahí cuidando la casa. De invasores, que no entendió que eso ya no era. Y hay muertos, hay muertos que andan por ahí. Y llevan años aquí cuidando este rancho. Porque no han entendido que ellos están muertos. Ellos creen que están vivos como unicorente como nosotros. Ellos creen que nosotros los ignoramos, pero es que no nos vemos. Dicen, estos hijueputas que se aburrieron de la casa. Así, así dicen. Se adueñaron de la casa, de mi casa, y más encima no me hablan. Pero es que son agresivos. Porque dicen, me invadieron mi casa y yo ahora como lo saco, no me escuchan. Y él no sabe que está muerto. No, muerto no, preparado. Más bien de nosotros, así, de esta dimensión. Entonces, se empiezan a joder para defender su territorio. Porque todos somos territoriales. Hasta los dioses son territoriales. Ellos dicen, a mi cielo no me toque. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted es oscurito? Vaya por allá. Venga a joder aquí a mi terreno. Hasta los dioses defienden su terreno. Todos. Es natural en las especies. Otros, en ese instante, que pueden ser miles de años, se dieron cuenta por conciencia que no deberían estar ahí. O sea, y empiezan a conocer otras cosas. Atractivas. Según la conciencia de ellos. Si uno es, entre el concepto de maloso, va a sufrir allá también. Si uno es bondadoso y eso, allá va a ser mejor. Es como los drogos. Los drogos son drogos, no porque sean drogos. Sino porque ellos, en algún momento, a través de la droga, abrieron dimensiones. Desconocidas. La dimensión es conocida. Y hay espíritus que fueron drogos. Y les quedó gustando. Entonces hacen que uno consuma harto para que ellos se llenen de energía. Porque a ellos les gusta esa vida. Entonces uno ve a un trabajo y tan rico y venga la vieja. Pero no sabe que está más poseído de los afines. El afín busca el afín. El triste busca el triste. El depresivo anda con depresivo. El mal parido anda con el mal parido. El asesino anda con asesinos. Nosotros, que estamos en procesos de estudio y todo eso, andamos con estudiantes. El afín. Y dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Que nosotros también hay alguien que nos dice por allá. Chinos, necesitamos de ustedes a través de sus habilidades que transmitan esto. Pero es que somos intelectuales también. Si queremos decirlo así, ¿no? Y yo cuando escribo, yo como le digo a Leanoff. Yo no sé dónde sale premérico. Y mi palabra me da la ciencia. Yo leo hasta escribo. Pero yo leo y yo digo, yo escribí esa vaina. Seguro. Yo no voy. ¿Puede saber quién fue? Eso se llama adducción. Alguien. No. Que me está enseñando. Alguien que me está enseñando para yo enseñar a otros. Sí. Entonces, uno siempre es una cadena. Casos de la idea real. Cosas raras. Por ahí es. Entonces, yo soy muy feliz. ¿Por qué? Porque tengo comunicación con otras dimensiones. Cuando uno está cerrado a esas dimensiones, este mundo lo vuelve loco. Porque uno no ve de salida. Uno solamente ve hasta aquí. Y eso es lo que es. Los existencialistas casi todos son suicidas. Ellos no le han sentido a la vida. Ellos dicen, yo me muero y no hay nada más para allá. Entonces, me importa un rabo lo que yo haga porque como no hay nada, se tiran la vida en su tristeza. Y hay un existencialismo también, porque también uno sigue siendo existencialista, que humaniza. Humaniza uno lo que vive porque está en comunicación con esos de por allá. Y uno al estar en comunicación con esos de por allá, como ya no le tiene miedo, uno es más feliz. Porque uno dice, yo ya sé para dónde voy. En cambio, los viejitos, ustedes van a las misas, está lleno de viejitos. ¿Se han dado cuenta? Tienen miedo de la muerte porque se han hecho tanto daño, o se han hecho daño, que dicen, me toca aquí venir a misa para que arriba me tengan en cuenta y no sea tan duro el golpe, y no me amarren, ni me torturen por allá. Porque ellos tienen el concepto del infierno. Ellos tienen el concepto. Dicen, no, yo voy a misa porque, olvídense. Toca escuchar al de la sotana negra por si acaso. Claro. En vez de ellos ya más bien dejar de joder de todo su pasado, ya eso ya no es chiste. Y seguir el camino los últimos diez años bien felices. La equivocación es natural. La equivocación es natural. Son las siete. Entonces, si tú te has equivocado, nunca te... Por mi culpa, por mi culpa, no nada. Ya me equivoqué, ya qué, ya no puedo hacer nada. Sí, ya no se puede hacer el tiempo y hacer que las cosas sean iguales. Ya no hay fersa. Eso es obvio. ¿La cagué? Yo te me voy a poner a quejarme ahí, a actualizar todos los días. Claro, ya no, ya. Ya si eso que veo, por ejemplo, en las iglesias, ni cubre. Sí, no, eso no. Yo, por ejemplo, cuando voy a misa, yo porque todos hacen así, yo, ay, tengo que hacer así. No más, yo no. No, yo sí no me culpo ni por el berraco. No, ya, ¿cómo qué? No es que por qué. Es que cada uno conoce su historia, su propia historia y uno sabe por qué es así. Es como yo, a él me dice también que trabaje, ¿cierto? Me dicen harto. Sigue a trabajo. Sigue a trabajo. O qué va a vivir después de viejo. Yo los veo, los voy a decir, les digo. Y ya dejé la esclavitud. Y ya la dejé. Ya muchos siglos fui esclavo. Yo fui por, yo fui por muchos siglos esclavo. Yo no quiero ser esclavo en esta vida. Yo me acuerdo cuando me colgaban aquí y me colocaban grillos para puchar. Y ya chepan, pila. Ya no quiero ser esclavo. Esta vida quiero descansar. Quiero tenerles plata. Y poner más bien a los que quiera ser esclavo, que trabaje para mí. Porque hay gente que nació para ser esclavo. ¿Y la ayuda de la ayuda de tu espada? ¿Aparece la ayuda de tu espada? No. Solo aparece distrito tal, el año de expedición, el nombre y el apellido. Y si es de segunda, o si es reservista o toda esa cosa. Entonces, si tú entras en un mundo de esos raros, sin que yo te lo diga, sino porque te nació. O sea, solamente te mandé la semilla y tú la dejaste crecer. Tú te eres una derraca. Una derraca sin ser mala y sin ser tampoco brava. Pero cuando tengas que ser brava lo eres. O sea, cuando tengas que amarrarte los calcones, te los amarras. Y cuando tengas que ser suave, pues eres. Y uno ya no lo vuelve un 8 a 1. ¿A los mundos raros que tú te refieres, cuáles son? Uy, es que, sí. Es que ni siquiera yo me sé los nombres. Porque son dimensiones. ¿Para una de esas dimensiones? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Puede ser la quinta, puede ser la quinta, puede ser. Son dimensiones donde cada vez nos damos cuenta que nosotros somos unos pendejos. Sí, es verdad. Cada vez nos damos cuenta. Las dimensiones nos dicen a nosotros cada vez que nosotros estamos siendo títeres del mismo hombre. Que somos domesticados, como gallinas. Nosotros estamos en un galpón. Estamos en un galpón. Donde otros nos están dando maíz para que actuemos como gallinas. Pero nos dan un maíz envenenado para que nosotros no tengamos conciencia. Todo eso es el maíz. Todo eso. La tecnología es maíz envenenado. Yo la uso, pero para lo necesario no más. Pero no me dejo dominar por eso. Porque entonces dejo de pensar. Y cuando uno deja de pensar, se vuelve una gallina, pero y la matan y uno ni se dio cuenta. ¿Cierto? Y se la comen y uno ni se da cuenta. Y le cogen, a uno lo cogen de gallina. Sí, es posible. Claro. Entonces entre tú más ignorante seas, más la gente te va a coger de boba. O a uno. Pero como tú tienes la conciencia advierta, sabes quién es quién. Sabes quién entra a tu casa, quién no entra a tu casa. Y quién no deja entrar ni siquiera al antejardín. Porque no todos deben entrar en el hogar de uno. No todos. Si uno está cuidando su hogar, no deja entrar a cualquiera. No deja entrar a cualquiera. ¿Sí? ¿Cierto? No, pero si tú dejas entrar a Ulyanov. Y Ulyanov a ti. Es porque algo percibió. Cuidado. La niñeta. Ancher. La sed. ¿Cuánto número? No, uno ahí. Ché. ¡Golito mi huanchito! Si, ¿me lo muestras ahora? No, mañana. Eso, mañana. Bueno, entonces, los que de verdad estamos adquiriendo más conciencia, porque viene un movimiento de... Viene un movimiento donde cada uno se hace responsable de su vida. El gobierno no. Ni el papá. Ni la mamá. Viene un movimiento donde es la conciencia de cada uno la que se responsabiliza de lo que uno es. Yo ya lo presiento. Y ya se está gestando. Ya por lo menos yo soy uno de esos promo... ¿Cómo es? Pro... Precursores, más bien. No, precursores son los anteriores. Soy de los que estoy promoviendo eso también. ¿Sabes que cuando yo le digo a Juanchito, por ejemplo, y a alguna novia, que la novia le diga a uno, te dejo, así le dicen a uno, te voy a dejar. Pues déjeme, déjeme. ¿Cierto? No me amenaces, déjeme, pero asuma las consecuencias y después no me venga aquí a golpear. ¿Cierto? Que es culpa mía o que no me venga a golpear porque yo no... Sí, pues sí. O sea, ella asume sus decisiones. Que Juanchito me diga, yo quiero ser gerente de la General Motors. Pues asuma esa responsabilidad. Y ya el gobierno no se va a decir, no, es uno el que elabora eso. ¿Cómo hacen? ¿No estás? Pues sí. Bueno, entonces terminamos esta charla terapéutica donde yo solamente me terapié. No, para nada, créeme que no. Ah, ya, ya. Me siento mejor, tranquila. ¿Eh? Me siento como el día que... Ayer estaba feliz. Me siento más tranquila. Ahorita estaba... Otra vez bajita de rabo. Tenía los ánimos. No, es que... Lo que pasa es que tú has alimentado tanto la tristeza, que la tristeza insiste en permanecer contigo. Eso sí es verdad. ¿Cierto? Insiste, insiste. Entonces toca es ganarle la partida desde el cambio de conciencia, del cambio de emoción. Porque es que está muy acostumbrada la marica tristeza. Está acostumbradísima ahí porque es que tú le diste una fuerza, le diste tanta confianza que ella empezó a permanecer ahí como si fuera la casa de ella. Pero como tú ya sabes que está en la casa de ella, hay que echarla. Sácala de esa casa porque la invadió tu casa. Entonces hay que sacarla a volar. ¿Cierto? Y mientras que tú estés vigilante de tu tristeza, ella se va a esconder. Porque como uno estaba vigilante de donde estaba la tristeza, ella se esconde. Y en un descuido, ella sale. Entonces tiene que estar uno siempre como el chavo del ocho. Para superle la cabeza a ella. Toca estar vigilante. Vigilante. Sí, hay momentos de tristeza pero que duren una hora. De vez en cuando por allá. Porque también la tristeza es necesaria. La tristeza a veces es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para sobrevivir. Si tú callas la tristeza, no es para que le diga otra vez, venga la tristeza y todos los días duerma conmigo. Es para cuando sea necesario. Cuando necesites de la tristeza por allá cada 20 años, llámala. Porque cuando uno se reprime, eso enferma también. Entonces si uno está triste, pues tenga la tristeza. Pero dígale cinco minutos nomás. Ahí le doy cinco minutos, pero no me va a joder aquí tampoco. Sí. Viene y me hace la visita y se toma chocolate y chao. Así toca decirle a la tristeza cuando uno la necesita. Se ha comprobado también que la gente que calla muchas cosas, desarrollan cáncer. O sea que es bueno no expresar sentimientos. Si hay que decirle de vez en cuando a alguien cualquier cosa, hay que decírsela. Porque eso es la tal catarsis. Donde uno se libera de esa energía que tenía ahí guardada, expresada en sentimientos. Es una energía. La deja ir. Pero no a toda hora. Sí, porque si es a toda hora, entonces ¿para qué? Es solo cuando se murió un ser querido. Cuando uno, la novia o el novio se le fue y uno estaba tan tragado, pues dura el pedacito normal de duelo. O encontró un hueco, se le cayó la casa en el hueco. Y me dice, oiga, la casita, la extraño porque es natural, porque ahí tenía un libro muy bueno. O tenía esos zapatos que tanto me gustaban. Pero bueno, así nomás. Pero no tenerla como un patrón ahí ennoviado uno con la testera. O casado. Es que esta china se ha casado harto también con esa guía. ¿Cierto? ¿Sí o no? Hay que divorciarse. Hay que divorciarse. O sea que tú tienes que hacerlo del calcetín. Fuera de la picueca. Darle toda la vuelta. Para volverse a colocar. La parte buena. Y cuando tú le des la vuelta al calcetín, es que vas a cambiar toda tu vida. Los amigos que no sirvieron, chao, chao a Dios. Mis actitudes que no sirvieron, chao, chao a Dios. La familia que no me sirvió, chao, chao a Dios. Y de vez en cuando va a ser la visita. Pero despegado. Porque uno no puede sufrir por el otro. Si el otro quiere sufrir, pues déjalo sufrir. Le dice al novio, deja la cerveza. Es que yo te amo. No, no, no. Siga más bien con su cerveza. ¿Cierto? Yo por qué voy a ser papá de alguien. Porque me voy a poner a criar a mi hijo, a mi esposo o a mi esposa. Que hay mujeres que me ponen a criar al esposo. Ay, llegó enfermito. Tome el pintico, tome la... Llegó el guayabo, ¿no? Y después que ahora era en la piscina. Sí. Y va y le entrega el... ¿Cómo se llama? El caldito. Y le embola los zapatos. No. Asuma a su borrachera, pero conmigo no. ¿Cierto? No vivo con un monstruo de esos. Un cochino, pecuecudo y oliendo a trago. Que viene y me besa y me trae toda esa cochinada. Es cochinada. Yo, por ejemplo, me tomo tres cervezas. Pero me voy a tomar un vaso. Entonces llega uno y está solito a dormir. Uno llega a molestar a nadie. Bueno. Entonces, ¿se despide quién? Se despide Mónica. ¿Se despide de dónde? Se despide Mónica de Juan Guillermo Guerrero. 320-370-0091. Ok. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Ok. Se acaban un tratamiento terapéutico a través de programación neurolingüística. Donde se abre el coco de la conciencia. Sí. Donde ella está naciendo, está volviendo a nacer. Y si ella no es consciente de que está volviendo a nacer, sigue muerta. Sí. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Super, super. Esto va para YouTube. No crean que... Aplausos. 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 Aplausos.